¡El famoso press de banca con dos platos! Ese desafío que se burla de los chicos del gimnasio de secundaria más que sus propios selfies en el espejo del baño. Pero hoy estás a punto de descubrir cómo superar este obstáculo y dejar atrás tus problemas. Con el press de banca de 225 libras de una vez por todas. Sí, ese press de banca con dos platos que todos aspiramos a alcanzar es uno de los primeros grandecitos en el mundo del gimnasio, tanto para los chicos como para las chicas. Sin embargo, ¿por qué algunos lo logran en cuestión de meses, mientras que otros pasan años persiguiendo esa meta? Aquí va una revelación que podría sorprenderte. Todos los humanos somos diferentes. Nuestra variedad de formas y tamaños individuales influye enormemente en el tiempo, que nos lleva a alcanzar ese ansiado press de banca con dos platos. Para algunos afortunados con proporciones corporales favorables y un tamaño superior al promedio, alcanzar los dos platos puede ser cuestión de unos pocos meses de entrenamiento serio. En mi caso, mis proporciones me favorecieron y logré los dos platos bastante rápido durante mis años de adolescencia con acné. Pero tengo amigos que tardaron mucho más en alcanzarlo. Y otros que, al igual que yo intentando parecer cool en mi servidor de Discord, puede que nunca lo consigan. Así que, por mucho que nos guste la estética de cargar dos platos en cada lado de la barra, este estándar arbitrario de 225 libras no tiene mucho sentido, un poco como la gente que afirma disfrutar el sabor de la col rizada cruda. Aún así, entiendo el deseo. Un bro siempre será un bro. Y aunque a veces no tenga mucho sentido, el impulso de lograrlo es fuerte. Pero antes de que te entusiasmes demasiado y transformes tu garaje en un gimnasio casero, hay cosas que puedes hacer en tu gimnasio local para finalmente alcanzar ese press de banca de 225 libras. Con esto en mente, hablemos de cómo lograrlo. Spoiler. El factor más importante es tu entrenamiento. Y dentro de tu entrenamiento, tenemos dos aspectos principales a explorar. El levantamiento en sí y tu programa de entrenamiento. Estos serán nuestros focos principales en este video. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like vaya. Que me ayudas a que YouTube me siga recomendando y poder llevar esta información a más personas. Número 1. Importancia de levantar dos platos en el fitness. El objetivo de levantar dos platos en el press de banca, equivalente a 225 libras, es un hito significativo en el mundo del fitness, especialmente entre los jóvenes entusiastas del gimnasio. Sin embargo, el tiempo que cada persona necesita para alcanzar este objetivo varía enormemente. Debido a las diferencias en las proporciones corporales y el tamaño, algunas personas que tienen proporciones de extremidades favorables y un tamaño corporal por encima del promedio, pueden lograr este hito en solo unos pocos meses de entrenamiento serio. Por otro lado, otras personas pueden necesitar mucho más tiempo, incluso años, para alcanzar este mismo objetivo. Esta variabilidad se debe a la individualidad de cada persona. Todos tenemos diferentes formas y tamaños corporales, que influyen en la rapidez con que podemos desarrollar la fuerza necesaria para levantar dos platos. Reconocer esta diversidad no solo hace que el video sea más inclusivo, sino que también proporciona una perspectiva realista y motivadora. Al entender que el progreso es único para cada persona, se reduce la frustración y se promueve la persistencia, ayudando a los espectadores a mantenerse comprometidos con sus objetivos a largo plazo. Número 2 Entrenamiento específico y pesado El entrenamiento específico y pesado es fundamental para alcanzar el hito de levantar dos platos en el press de banca. La premisa básica es que para levantar pesas pesadas, es necesario entrenar con pesas pesadas. Esto se apoya en el principio de especificidad del entrenamiento, que sugiere que el cuerpo se adapta de manera más efectiva a los tipos de esfuerzo a los que se somete regularmente. Un programa de fuerza bien diseñado debe enfocarse en los levantamientos primarios, como el press de banca con barra, pero también puede incluir otros ejercicios de empuje como el press inclinado y el press militar. Estos programas típicamente requieren entrenar de dos a tres veces por semana, con rangos de repeticiones bajos, uno a cinco repeticiones por serie, y utilizando cargas pesadas, aproximadamente el 80% o más de tu máximo de una repetición. Al seguir este enfoque, se asegura una progresión en la fuerza muscular, ya que se estimulan las adaptaciones neuromusculares y musculares necesarias para manejar cargas cada vez mayores. Este enfoque estructurado y basado en la ciencia elimina la incertidumbre y proporciona una hoja de ruta clara hacia el aumento de la fuerza, lo que es esencial para cualquier persona seria en alcanzar el objetivo de levantar dos platos. Número 3 Programación y progresión Una parte esencial de cualquier programa de fuerza eficaz es la inclusión de una progresión clara y estructurada. La progresión se refiere al incremento sistemático de la carga de trabajo para continuar desafiando al cuerpo y promoviendo adaptaciones en la fuerza. En el contexto del press de banca, esto podría implicar aumentar periódicamente el peso levantado o ajustar otros factores de entrenamiento como el número de series y repeticiones. Por ejemplo, un programa típico de progresión podría requerir que cada semana se aumente el peso levantado en un 2.5% o 5%. O se podría aumentar el número de series mientras se mantiene el mismo peso. También es crucial tener en cuenta el principio de sobrecarga progresiva, que establece que los músculos deben ser desafiados con cargas crecientes para seguir ganando fuerza y tamaño. Un buen programa no solo debe tener un esquema de progresión definido, sino que también debe ser adaptable a las respuestas individuales del cuerpo al entrenamiento. Esto significa que si un levantador se estanca o no puede aumentar el peso según lo planeado, el programa debería permitir ajustes para abordar estos obstáculos y continuar progresando. Este enfoque estructurado y flexible garantiza que el entrenamiento siga siendo efectivo y que el progreso no se detenga. Lo que es crucial para alcanzar objetivos significativos como levantar dos platos en el press de banca. Número 4 Técnica y forma individualizadas La técnica y la forma son aspectos cruciales del entrenamiento de fuerza, especialmente en movimientos complejos como el press de banca. Sin embargo, debido a las diferencias en las proporciones y tamaños corporales, no existe una única técnica que sea universalmente aplicable. Cada individuo debe encontrar la forma y técnica que mejor se adapte a su cuerpo para maximizar la eficiencia y minimizar el riesgo de lesiones. Por ejemplo, algunos levantadores pueden beneficiarse de un agarre más estrecho, mientras que otros pueden encontrar que un agarre más ancho les permite levantar más peso con mayor comodidad. La posición del cuerpo, la curvatura de la espalda y la colocación de los pies también pueden variar significativamente entre individuos. Experimentar con diferentes técnicas y ajustar variables como el ancho del agarre y la postura corporal puede ayudar a encontrar la forma óptima para cada persona. Además, una técnica adecuada asegura que los músculos objetivo sean los principales actores en el levantamiento, evitando así compensaciones que pueden llevar a lesiones. Este enfoque personalizado no solo mejora el rendimiento en el press de banca, sino que también contribuye a una experiencia de entrenamiento más segura y efectiva. Número 5. Estrategias para superar puntos de estancamiento. Superar los puntos de estancamiento en el press de banca es crucial para el progreso continuo. Los puntos de estancamiento son esos momentos específicos en el levantamiento donde se suele fallar y pueden variar de una persona a otra. Para abordar estos problemas, se pueden emplear estrategias y ejercicios específicos. Los block presses, por ejemplo, son útiles para trabajar en la parte final del levantamiento, cerca del bloqueo, donde muchos levantadores tienden a fallar. Este ejercicio reduce el rango de movimiento, permitiendo enfocarse en esa parte específica y levantar pesos más pesados de lo normal. Otro ejercicio efectivo son las repeticiones pausadas, que implican detenerse brevemente en la parte inferior del levantamiento. Esto no solo fortalece esa posición, sino que también mejora el control y la estabilidad, obligando a los músculos a trabajar más duro en ese punto crítico. Estas estrategias no solo abordan directamente las debilidades en el levantamiento, sino que también promueven la adaptación neuromuscular, ayudando al cuerpo a acostumbrarse a manejar pesos más pesados y superar los puntos de estancamiento. Incorporar estos métodos avanzados en el programa de entrenamiento puede ser un cambio decisivo para aquellos que han alcanzado una meseta en su progreso. Número 6. Identificación de músculos débiles. Identificar los músculos débiles que pueden estar limitando el progreso en el press de banca es fundamental para desarrollar una estrategia efectiva de entrenamiento. A menudo, ciertos grupos musculares como los tríceps, los deltoides anteriores o incluso los músculos estabilizadores pueden convertirse en el factor limitante en la capacidad de levantar más peso. Por ejemplo, si los tríceps son débiles, pueden tener dificultades para completar la parte final del levantamiento. Para abordar esto, es crucial realizar una evaluación honesta de los puntos débiles a través de la experiencia de entrenamiento y, en algunos casos, mediante la asesoría de un entrenador o profesional del fitness. Una vez identificados los músculos específicos que necesitan atención, se pueden incorporar ejercicios adicionales y específicos para fortalecer esas áreas. Esto no solo mejora el rendimiento en el press de banca, sino que también reduce el riesgo de lesiones al equilibrar el desarrollo muscular en todo el cuerpo. El enfoque dirigido en fortalecer los músculos débiles permite un progreso más rápido y efectivo, hacia el objetivo de levantar dos platos, optimizando así el tiempo y los esfuerzos dedicados al entrenamiento de fuerza. Número 7. Hueso de máquinas en el entrenamiento. Integrar máquinas en el entrenamiento puede ser una estrategia efectiva para mejorar el rendimiento en el press de banca. A diferencia de los pesos libres, las máquinas ofrecen una mayor estabilidad y control durante el movimiento, lo que puede ser beneficioso para enfocarse en el desarrollo muscular específico. Por ejemplo, muchas máquinas de prensa de pecho comienzan el movimiento desde la parte inferior, permitiendo concentrarse en la porción concéntrica del levantamiento, sin tener que preocuparse por el movimiento excéntrico inicial. Esta característica puede ser útil para entrenar con pesos más pesados y promover adaptaciones neuromusculares, que pueden transferirse a un mejor rendimiento en el press de banca con barra. Además, las máquinas pueden ser una alternativa segura cuando se trabaja sin un compañero de entrenamiento, para realizar el levantamiento de manera segura. Sin embargo, es importante destacar que las máquinas no deben reemplazar completamente el entrenamiento con pesas libres, ya que este último también desarrolla habilidades de estabilización y coordinación, que son fundamentales para el levantamiento de pesas. Al incorporar máquinas de manera estratégica en el programa de entrenamiento, los levantadores pueden optimizar su progreso en el press de banca y mejorar su capacidad general de levantamiento. Número 8 Consideraciones adicionales para el progreso Además del entrenamiento específico y la técnica adecuada, hay varios factores adicionales que pueden influir en el progreso en el levantamiento de pesas, incluido el press de banca. Uno de los más importantes es el descanso adecuado. Durante el descanso es cuando el cuerpo se recupera y reconstruye tejido muscular. Por lo tanto, es esencial asegurarse de obtener suficiente sueño y periodos de descanso entre las sesiones de entrenamiento para optimizar la recuperación muscular y permitir que los músculos crezcan más fuertes. Además, mantener hábitos de vida saludables, tanto física como mentalmente, puede mejorar significativamente el rendimiento en el gimnasio. Esto incluye una dieta equilibrada y adecuada en calorías, con un énfasis particular en la ingesta adecuada de proteínas para apoyar la reparación y el crecimiento muscular. Idealmente, se recomienda consumir alrededor de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para aquellos que buscan desarrollar fuerza muscular. Evitar dietas restrictivas puede ser importante, ya que un ligero aumento de peso puede apoyar el desarrollo muscular. Al considerar estos factores adicionales junto con el entrenamiento físico, los levantadores pueden maximizar su progreso en el press de banca y alcanzar sus metas de fuerza de manera efectiva y sostenible. Para concluir, si tienes tus propios consejos o quieres discutir los míos, te invito a cruzar nuestros consejos en los comentarios. La interacción y el intercambio de ideas pueden ser increíblemente valiosos para todos. Así que comparte tus experiencias y preguntas, y juntos podemos aprender y mejorar. Además, si disfrutaste este video y encontraste útil la información, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos amantes del fitness. ¡Suscríbete para más contenido útil y motivador! Gracias por ver, y recuerda, la clave para un bulking exitoso está en los detalles y la perseverancia. Vamos a darle con todo y alcanzar nuestras metas. Recuerda, cada pequeño ajuste que hagas en tu rutina puede tener un gran impacto en tus resultados a largo plazo. Mantén la motivación alta, sigue aprendiendo y adaptando tu enfoque, y verás cómo tus esfuerzos finalmente rinden frutos. ¡Recuerda, subimos videos de lunes a viernes! ¡Mantente Aesthetic!